En el municipio de Naranjo, Samatlán, el contador Julio César Gómez Obando rindió protesta como alcalde el pasado viernes 31 de enero en el auditorio municipal de esta ciudad. El jefe de edilicio ingresó al recinto oficial acompañado de su esposa Adriana Franco Zampallo, sus hijas Katia y Adriana, así como los integrantes de su nuevo cabildo, siendo testigos de este trascendental momento la ciudadanía de Naranjo, Samatlán. Tras los honores a la bandera encabezados por la escolta y la banda de guerra del 74 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, se desarrolló la última sesión de cabildo de la Administración 2008-2010, encabezada por el profesor Andrés Obando Torres, cuyo único punto a desarrollar fue la toma de protesta de Julio César Gómez Obando. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y de las leyes que de ellos emalen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que el pueblo de Naranjo, Samatlán, me ha conferido, velando siempre por el bienestar y la prosperidad del municipio. Si así no lo hicieren, que la Nación, el Estado y el pueblo de Naranjo ven lo de mal. Quien a su vez hizo lo propio con los integrantes de su comuna. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular la del Estado y de las leyes que de ellos emalen, y ejercer el cargo de manera leal y patriótica de Viles, el pueblo de Naranjo les ha conferido. Si así no lo hicieren, la Nación, el Estado y el pueblo de Naranjo se los demandan. El Ayuntamiento 2011-2013 de Naranjo, Samatlán, Veracruz, quedó conformado por el contador Julio César Gómez Obando, Presidente Municipal, profesor Leonel Omar Vela de la Fuente, Síndico Único, Ramón Márquez Pérez, Regidor I, contador Jorge Alberto Lugo Guzmán, Regidor II, profesora Virginia González Lucho, Regidor III, profesor Armando González Fernández, Regidor IV, Jorge Acosta González, Regidor V e Ingeniero José Luis Cantú Cantú, Regidor VI. El día de hoy termina una parte muy importante de ese ciclo recorrido y a la vez inicia otro en el que nos corresponde construir desde el Gobierno Municipal una amplia avenida de conciliación y acuerdo entre los naranjenses, en la que todos tengan un lugar y una tarea por delante. Una amplia avenida de diálogo y solidaridad en la que ganemos todos. El buen Gobierno Municipal, que va a tener y que merece Naranjo Zamatlán. Número uno, el cumplimiento de la palabra, haciendo lo que se dice y diciendo lo que se hace. La concordia política, respetando la pluralidad ideológica del municipio. La austeridad y transparencia en el ejercicio de la función pública. El fortalecimiento del Estado de Derecho. La coordinación institucional con los órdenes de gobierno y los poderes públicos. Y la tarea de gobernar no admite distracciones de ninguna índole. Por la inversión, la generación de empleos y el beneficio social que conlleva en la construcción de un bolivar de entrada principal de Naranjos. La rehabilitación de los caminos rurales. La construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. La terminación del hospital regional. La construcción del tecnológico de Naranjos. El mejoramiento y construcción de viviendas. Y ver que está alisado el proyecto alenado de la presa de abastecimiento de agua. En el evento se contó con la presencia del diputado local Genaro Ruiz Arriaga y el licenciado Víctor Román Jiménez Rodríguez por parte del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Además de exalcaldes, representantes de organismos, agentes y subagentes municipales, comisariados ejidales, jefes de manzana, medios de comunicación y sociedad en general. A sus 40 años de edad, Julio César Gómez Sobando se convirtió en el presidente municipal más joven surgido de una elección popular directa tras su contundente triunfo el 4 de julio del 2010 en el que de un padrón de 19.045 electores obtuvo 6.589 sufragios a su favor de un total de 11.702 votos efectivos lo que representó más del 60% de la participación ciudadana y una cifra histórica superior a la obtenida por cualquier otro aspirante a la alcaldía. Como lo marca la ley orgánica, el nuevo ayuntamiento en su primera sesión de Cabildo aprobaron el puesto de secretario, siendo el ingeniero Enrique Cuervo Camacho y la licenciada en Administración de Empresas María del Rosario como tesorera, cargos aprobados por unanimidad a quienes se les tomó la protesta de ley.